Música Bueno que tal amigos de Pollito Jason Bienvenidos a mi canal Y otra gracias, gracias por esos comentarios Por esos me gusta Y bueno, muy contento, muy feliz Porque este canal sigue creciendo bastante muchachos Así que, vámonos con partidos De primera línea o marquesina De la semana 18 desde que salió FIFA 19 Muy contento Y nos vamos, sí señores, nos vamos con Veracruz vs Puebla Pero antes de todo muchachos, recuerden Que se necesitan 23,300 monedas La verdad, está un poquito Costoso muchachos, por lo que acabó De salir marquesinas y estoy haciendo Ya estos videos, entonces sale un poquito Costoso, pero yo sé que lo van a conseguir Más barato, más económico muchachos Yo lo sé, yo lo sé Bueno, nos vamos con Veracruz vs Puebla Sí señores, esta plantilla me costó Solo 4,850 Moneditas La verdad, está muy barata muchachos Tenemos 2, 4, 5 objetivos Nos van a dar un pack de jugadores Electrum, tenemos 6 días restantes Ya depende del día que tú hagas Este desafío Solamente es copiar y pegar Ubicar, solamente es comprar los jugadores Ubicarlos en esta plantilla No es nada más parceros Es algo muy fácil Y te voy a dejar los nombres De los jugadores en la descripción Así como todos los días Como todos los partidos De primera línea o marquesina Que he hecho Para ustedes muchachos, mis suscriptores Y bueno, vámonos con los nombres Para que ustedes tengan en cuenta Que es lo que van a ubicar en la plantilla Rogelio Funes Mori Y fue comprado por 400 monedas Es un argentino Cheboludo Alan Pulido Y fue comprado por 400 moneditas Vámonos con otro argentino Matías Alustiza Y fue comprado por 400 monedas Vámonos con un mexicano Carlos Fierro De 550 moneditas Otro mexicano Jorge Hernández Y fue comprado por 400 monedas Iván Marcone Y fue comprado por 400 monedas Vámonos con otro argentino Cheboludo Daniel Villalba Y fue comprado por 550 monedas Vámonos con Mason Olgate Y fue comprado por 400 monedas De Inglaterra Vámonos con Craig Dyson Y fue comprado por 500 monedas Con un jugador de Gales James Chester Y fue comprado por 450 monedas Y nos vamos con el último Nuestra plantilla de Croacia Lopre Kalinic Y fue comprado por 400 monedas Bueno muchachos La verdad está muy barata 4850 monedas Me parece muy económica Bueno barcelos Vamos a ver esta plantilla Así que No olviden suscribirse muchachos Para No olviden suscribirse a mi canal De Poyito Jason Para que sigan recibiendo Más notificaciones De todos los videos Que seguiré subiendo Sobre FIFA 19 Muchachos La verdad Estoy muy feliz Porque Vamos a completar 1500 suscriptores En mi canal Y vamos por esos 5000 muchachos Esta es nuestra meta Estos dos próximos meses Bueno este mes Bueno el próximo mes Yo sé que El próximo mes Vamos a conseguir Estos 5000 suscriptores Vamos a hacer todo lo posible Y bueno parceros Muy feliz Muy contento Vamos a ver Porque se quedó FIFA 19 Si se queda Yo no sé A mi siempre me pasa lo mismo Siempre Siempre Bueno Vámonos con Este otro desafío Si señores Nantes vs Saint Etienne Vámonos con Este desafío A ver como nos va Tenemos 2, 4, 6 objetivos Van a dar un pack de oro Vamos a mostrar Los nombres de los jugadores Vamos a empezar Desde abajo Hacia arriba Si señores Vámonos con Maxime Dupe Y fue comprado Por 2300 monedas Muchachos Los jugadores De Nantes O Saint Etienne Están súper costosos Muchachos 2300 2500 monedas La verdad Está difícil Lo que es Este jugador De plata Y este otro Jugador de plata Este jugador De oro Valentin Roger Fueron los más costosos 1900 monedas Casi que no ganó Esa puja Pero bueno Lo importante es que La gané Casi que no Porque están muy costosos Muchachos Bueno Vamos a El portero Ya lo mostramos Entonces vámonos Con Emmanuel Netin Y fue comprado Por 200 monedas Corentin Jacob 200 monedas Un DFC De Francia Moktar Diakavi Y fue comprado Por 650 monedas Vámonos con Un españolete Antonio Lato Y fue comprado Por 450 monedas Vámonos con Este jugador De Serbia Urus Y fue comprado Por 400 monedas Vámonos con De Senegal Opa Sangante Y fue comprado Por 200 monedas De Brasil Oscar Dos Santos En Boaba Y fue comprado Por 450 monedas Nos vamos con Otro jugador De Brasil Ah Ah Si señores Vámonos con Otro José Marcio De Costa Y fue comprado Por 500 monedas De Francia Valentin Rogier Y fue comprado Por 1900 monedas Y el último Brasileiro Davidson Rogero Silva Da Silva Y fue comprado Por 450 monedas Vamos a enviar Esto ya Si señores Recuerden que Al final del video Voy a mostrar Estos sobres Ojalá Ojalá Muchachos Ojalá Me salga un Toti Yo sería muy feliz Si me saliera un Toti Oh Mejor dicho Imagínense un Toti En nuestro canal De Pollito Jason Vámonos con Feyer North Feyer North Versus Ajax Vámonos con Este desafío Muchachos Para este desafío Solamente Me gasté Si señores Para el desafío En antes Versus Aín Etienne Me gasté Solo 7600 monedas Para Feyer North Si señores Para Feyer North Feyer North Versus Ajax Me gasté Solo 4400 monedas La verdad Está muy barata Muchachos Muy económica Y nos puede salir Algo muy bueno Nos puede salir A Messi Mbappé Nos puede salir A Modric Nos puede salir No sé Cristiano Ronaldo Nos pueden salir Muy buenos jugadores Kanté Eriksen No Mejor dicho Uy 2, 4, 6 objetivos Nos van a dar Un pack de jugadores De oro Prime pequeño Si señores Así que Vamos a Como ustedes pueden observar La valoración Y la química Se completó Tenemos todo Completado Muchachos Así que No se lo van a perder Porque está bueno Nos vamos A mostrar los nombres De los jugadores Recuerden que En la descripción Voy a dejar los nombres Muchachos Para que no se compliquen Brian Wryk Y fue comprado Por 200 monedas Otro delantero Un DC Martin Harnik Y fue comprado Por 450 monedas Vámonos Con este jugador De Alemania Si señores Finn Bartels Y fue comprado Por 500 monedas Jonathan De Guzman Y fue comprado Por 550 monedas De Canadá Liam Frazer Y fue comprado Por 200 moneditas Vámonos Con Alexander Katia Katia Y fue comprado Por 400 monedas De France Un DFI Defensa izquierdo Jorge Corrales Y fue comprado Por 200 monedas DFC Lamine Sane Y fue comprado Por 450 monedas Stefan Deswin Y fue comprado Por 600 monedas Vámonos Con un Alemán Daniel Brozinski Y fue comprado Por 450 monedas Y el último Nuestra plantilla De Holanda Si señores Marco Bisot Y fue comprado Por 400 moneditas La verdad Está muy barata Muchachos 4400 monedas Podemos recuperar Lo que invertimos Vamos a enviar Esto ya A Vamos a ver Esta plantilla Recuerden que En la descripción Te voy a dar Los nombres De los jugadores De todos los jugadores De partidos De primera línea Bueno Ya tenemos acá Nuestros 3 sobrecitos Ya los vamos a abrir Muchachos Yo también estoy Que me abro Ya esos sobres Vámonos Vámonos con Bayer Versus Stuttgart Vamos a ver Cómo nos va Con este desafío Para este desafío Me gasté Solamente 6500 monedas Si señores Pero recuerden Que para hacer Todo este desafío Se necesitan Aproximadamente Unas 22800 monedas A mí me costó 22800 monedas Yo sé que a ustedes Va a salir Más económica Muchachos Porque Yo sé que la van a hacer El sábado O el domingo O el lunes O el martes Y sale aún más económica 2, 4, 5 objetivos 6 días restantes Nos van a dar Un pack de oro Jumbo La química Se completó Con el 89 Bueno La química Se Mínimo Química Química El equipo mínimo 85 Se logró Con 89 Ah Cepollito Jason Es un duro Valoración 76 Sí Bueno Allá En la parte superior Se completó Todos los objetivos Y nos vamos Con los nombres Muchachos Vamos con los nombres Yo sé que hablo Mucho Cierto Hablo mucho Mierda En serio Mentira Mentira Muchachos Vamos con nuestro portero Ramazón Oskar Y fue comprado Por 700 Monedas Un colombiano De mi patria Querida Del nacional Daniel Bocanegra Y fue comprado Por 450 Moneditas De Alemania Thibaut Baumgart Y fue comprado Por 1700 Malditas Monedas Estos dos jugadores Sí me costaron Muchísimo Holger Batstuber Y fue comprado Por 1700 El objetivo Era conseguir Dos jugadores Del Bayern O de Stuttgart Yo la verdad Me conseguí Estos dos Pero están muy costosos Muchachos Están demasiadamente Costosos DFI Junior Firpo Pero aproximadamente Vale por ahí Unas 500 Monedas Muchachos Me salió en algún Sobre Y por eso No lo tuve que Comprar Pedro Mosquera Y fue comprado Por 550 Monedas Otro colombiano Es un portero José Cuadrado Y fue comprado Por 350 Moneditas Vámonos Con medio Izquierdo Juan Miguel Jiménez López Y fue comprado Por 450 Monedas Este ya lo mostré No sé Pedro Mosquera 550 Monedas Un españolete Miquel Rico Moreno Y fue comprado Por 500 Moneditas Vámonos Con José Vicente Gómez Upierres Y fue comprado Por 750 Monedas Y nos vemos Con el último De nuestra plantilla Sandro Ramírez Castillo Y fue comprado Por 450 Monedas Bueno muchachos Ya saben Muchachos Suscríbanse A este canal De Pollito Jason Para que reciban Todas las notificaciones De todos los videos Que seguiré subiendo Sobre FIFA 19 Se acercan Por fin Partidos de primera línea Completado Como siempre Pollito Jason No olviden hacer Cualquier comentario Uy nos van a dar Un Megapack Bueno vamos a ver Que tan Megapack X X Uy X X Bueno Por acá tengo una venta Vamos a enviar Si señores Vamos a enviar esto Este man no se quiso vender Dejémoslo ahí Vamos a reclamar Vamos a reclamar División de rivales Si señores Vamos a reclamar 39 mil monedas Si Vamos a reclamar 39 mil monedas De rivales Si señores División de rivales Completado Excelente muchachos Hay que jugar Muchos partidos Hay que avanzar Bastante muchachos Bueno Nos vamos Con lo que a nosotros Nos da miedo A abrir estos sobres En serio A mi me da mucho miedo Y Megapack No se muchachos Me da muchos nervios En serio Me da muchos nervios Vamos a abrir Este megapack Vamos a ver Cómo nos va Vamos a ver Vamos a ver No se muchachos Será que le oprimo ya La próxima semana Voy a mostrar Algunos comentarios Muchachos Ya le di Ya le oprimí La próxima voy a Mostrar algunos comentarios De todos ustedes Así que No olvides hacer Cualquier comentario Parcero No olviden Apoyarme con un me gusta La verdad Me ayudaría bastante Bueno Un media 82 Es un portero No nos salió Así como Como nada Nada interesante Contraticos Bueno Vimos Vamos a Listar Este jugador Pongámosle 700 No le pongamos más Porque para qué No nos salió nada Parceros Definitivamente No quiere salir Nada Muchachos Bueno Vámonos con Pack de oro Si señores Vamos a ver Parceros Suscríbanse A este canal No olviden Darle un me gusta A estos videos De verdad Me ayudaría bastante Para seguir trabajando Muy juicioso Y no quiere salir Nada En serio Un DC Un DC Bakambu De media 82 Vamos a ver Será que no voy a Recuperar lo que invertí Al menos Un jugador de la semana Necesito al menos Un jugador de la semana Ay me siguen saliendo Repetidos Vamos a enviar Esto ya al club Si señores Vamos a ponerle 700 No le ponemos más Para que Para que le vamos a poner 700 150 Vendamos La chance La chance Vendámosla en 700 En 150 Nos vamos Con cual nos vamos Muchachos Nos vamos con Electrum O nos vamos con Pequeño Dice 6 jugadores de oro Con 3 especiales Vámonos con este Vamos muchachos Vamos Ay sería genial Un Toti Vamos Sería espectacular O pantallas Ay bueno Ay si Excelente Ay si señores No pero Desmedia 78 Nah Bueno no importa Barbaroses Nah Pensé que Iba a ser por ahí Desmedia 89 O algo así Nah Vamos a mirar Cuanto vale este jugador Comparar precio Vamos a mirar Bueno muchachos 10.000 moneditas Son 10.000 monedas La verdad A mi me sirven bastante 10.000 moneditas 11.000 11.000 Le está costando Barbaroses Nah Pero bueno 10.000 me sirven Me gasté 22.300 Creo que me gasté Si Me sirve Me sirve Dígame A quien no le sirve Abrimos el megapack No Hablamos este Hablamos y de últimas Abrimos nuestro Pack híbrido Jugadores 12 jugadores De oro Y 6 de plata Con un especial Vamos a ver Que tan especial es Vamos a ver Que tan especial es Vamos 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 Ay Excelente Bien Vamos a ver Vamos a ver Que va a salir Es un MC Si señores Bien Yo sabía Hamsink Excelente Este parceros De B87 Yo creo que aquí Ya recuperé Lo que invertí Muchachos Si Vamos a mirar 33.000 Aquí ya Si Por eso muchachos Vale la pena Vale la pena Hacer marquesinas A veces A veces no A veces no A veces da A veces da rabia Porque no sale nada Vamos a mirar 35.000 Ya vi por ahí 33.000 Y me sirven Esas 33.000 33.000 33.000 Monedas Vale Hamsink Y me sirve Bastante Parceros Tuen Tuen Vamos a ver Hansik De ritmo Bien 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 Vamos a enviar Esto ya Alcruz Muchachos Vamos a enviar Y nos vamos Con ese Megapack Qué tal está nuestra suerte con ese Mega Pac Ay no, no, no Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto a ver si de pronto Y se fue Y se fue Vamos con ese Mega Pac, suerte muchachos Mucha suerte, crucen los dedos Amigos, crucen suscriptores Ay Marí Que irá a salir Puntas pantallas otra vez DFC bien bueno de media 7 bueno de media 83 un dfc a quería pensé que me iba a salir caminante otra vez bueno pero ya que contento ya ya que contento porque recupere lo que invertí y eso eso me gusta vamos a ver esto ya el club muchachos y señores vamos a enviar el club y ya lo tenía vamos a enlistar cuánto valdrá comparar precio en amigamos cuánto vale vale 1200 vamos a ponerle aquí 900 para que se lo lleven muchachos de 900 para que se llena clic a clic 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 y gonzález cuánto estará gonzález vamos a listar no sólo en el 650 vamos alistar y bueno parceros de verdad muchísimas gracias por haber visto este vídeo espero que les haya gustado espero que les haya servido bastante muchachos no olviden apoyarme con un me gusta no olviden suscribirse a mi canal no bien darle en la campanita para que le sigan llegando notificaciones de todos los vídeos que seguiré subiendo sobre fifa 19 muy contentos porque tenemos muchísimos suscriptores gente de brasil de perú de venezuela de argentina de paraguay de uruguay de españa tenemos muchos suscriptores tenemos niñas también en nuestro canal de pollito jason un saludo para todas esas niñas hermosas y bueno parceros de verdad gracias y les deseo muchísima suerte con esos sobres y ojalá les salga algo muy bueno como me salió a mí chao parceros cuídense mucho y mucha suerte con esos sobres chao